Y nos vamos a ir ahora a hablar con un conocido, un amigo, que está en España y queremos hablar con él un rato porque, bueno, está bueno en estos momentos para recordar situaciones primero, ver su actualidad y también que nos haga un poquito, como con todos, todos, todos los invitados, un poco de corresponsal y que nos cuente cómo está en su ciudad la situación con esta pandemia que afecta a todo el mundo. Vamos a hablar con Leandro Chichisola. Leandro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo la vas llevando? ¿Y con quién estás? ¿Y cuántos días? Ya sé que no te movés mucho de casa, ¿no? Y nosotros desde el 9 de marzo que estamos en casa, así que ya vamos a cumplir un número de días importantes. Y, bueno, nada, con mi señora, con mi hijo y mi prima que está acá en Madrid también. Y, bueno, antes de que cierren las puertas, que hagan confinamiento, vino a casa. Bueno, ¿y la vas llevando? ¿Entrenás? ¿Qué haces? Sí, entreno. Busco entrenar por la mañana, que es donde más ganas hay. Y, bueno, el resto del día estoy con mi bebé de 7 meses, que nació hace poco. Y, bueno, tengo para entretenerme con él. Bueno, dentro del lío estás disfrutando de algo que seguramente no hubieras disfrutado ni, yo te digo, menos de la mitad, ¿no? Vos sabés tus tiempos, pero con la cantidad de entrenamientos, viajes y otros partidos y demás, debe ser un tiempo, pero espectacular dentro de todo lo que estás pasando. Sí, es el lado positivo de todo esto. La verdad que disfrutar con la familia y disfrutar de un hijo de tan pocos meses, como dijiste vos, nuestros tiempos son más cortos, se disfruta poco. A veces cuando llego a entrenar es estar durmiendo la siesta y lo disfruto un poco por la tarde y por la noche. Bueno, ahora me estoy sacando las ganas y tratando de ir aprendiendo con él también. Y vas a tener una gran historia para contarle. Cuando vos eras bebé, ¿no? Se lo vas a poder contar y describirle al detalle. Sí, sí, esto seguramente cuando ellos vayan al colegio o a la escuela lo estudiarán y, bueno, se lo podremos contar que lo sufrimos en carne propia y él también, aunque mucho no se dé cuenta, pero bueno, seguramente los niños más grandes lo sufrirán también un poco más que nosotros. Pero bueno, esperemos que termine pronto todo y, bueno, volvamos a la normalidad. ¿Están más calmos, está más tranquilo todo? ¿Empezaron a flexibilizar algunas cosas? ¿Cómo van llevando eso en España? Sí, justo el domingo yo estoy en Madrid, que es la ciudad más afectada de España, donde día a día por ahí van subiendo los casos, tanto los muertos como los infectados. Pero bueno, hay días que baja, pero el otro día vuelve a subir. Y el domingo recién liberaron para que puedan salir los niños menores de 15 años. Pero bueno, creo que no salió tan bien porque los parques estaban llenos, no se respetaron las medidas que habían impuesto. Y bueno, no sé si iban a dar marcha atrás con ese tema. Creo que en Argentina también iban a dar libertad a los chicos. Pero bueno, algunas ciudades dieron también marcha atrás por lo que te dije yo, que se ponían a jugar a la mancha, se ponían a jugar al fútbol y eran cosas que no estaban permitidas. Y es difícil porque al ser niño ves un amigo o alguien y querés jugar con él, tocarlo, casarlo, más como son los niños. Pero bueno, no sé qué es para el futuro. Espero que se siga teniendo en cuenta los niños y que puedan salir, aunque sea ellos, para tomar un poco de aire, que son los que más sufren. Claro. Y estás hablando mucho de Argentina, cómo está tu familia, que me imagino que, bueno, la de tu señora también, ¿no? Cómo es esa parte. A ver, estás siempre lejos, pero da la sensación que uno está más lejos estos días, ¿no? Sí, sí, es complicado. Tengo, digamos, la suerte de que soy de una ciudad muy chica, de 35.000 habitantes de San Justo, donde todavía creo que no hay casos de infectados. Pero bueno, seguramente en un futuro habrá porque esto se está expandiendo. Pero bueno, como te dije antes, es una ciudad muy chica. Ellos están en casa, guardados y, bueno, tratarán de cuidarse porque generalmente ataca a las personas mayores. Entonces, lo que más tienen que tener cuidado son ellas. Chichi, nosotros hablamos mucho de este tema, un ratito en realidad, con cada uno de los protagonistas. Y después nos empezamos a meter en el fútbol, creo que no está bueno, hasta los psicólogos lo dicen, estar todo el tiempo hablando de esta situación. Una vez que se describe de un lado o del otro, te doy acá lo que pasa, vos me decís lo que pasa. Empezamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, que es quizás algo banal en este momento. Pero también, digo, así como mirás una serie para despejarte, bueno, hablamos un poco de lo más divertido que hacemos, vos jugar, nosotros contarlo, que es el tema en común. Por eso digo que te voy llevando a ese tema, simplemente no porque no entendamos qué estamos viviendo, se lo repito a cada uno de los protagonistas, sino porque no podemos estar todo el tiempo hablando de eso. ¿Me explico? No, sí, está clarísimo, tampoco me llamaste para hablar del COVID, llamarías a un médico, porque nosotros nos informamos de... Ah, pero hiciste buen, estuviste bien de corresponsal, ¿eh? Estuviste bien de corresponsal, fue detallado. No, cuento mi experiencia acá, que es un lugar, por ahí estoy en el foco de los infectados, porque Madrid es una ciudad que está lleno, pero bueno, como te dije antes, por ahí para hablar de estos temas tendrías que llamar a alguien que sepa de verdad, yo te cuento lo que veo, lo que pasa y lo que escucho. Pero bueno, hablemos de lo que sabemos un poco más, digamos. Claro que sí, te fuiste primero a Italia, repasando, nosotros hablamos poquito, ¿sí? Desde esa situación que te fuiste de River, y después fuiste a España, ¿cómo fueron las dos situaciones? ¿Cómo te adaptaste primero a Italia, que jugaste mucho? Después fuiste a España, ¿cómo fue todo ese cambio y cómo lo fuiste viviendo, no? Sí, la salida de River fue un poco como dejar de tu casa, fue un poco complicada, pero bueno, era un salto que tenía decidido hacer, porque bueno, buscaba minutos, se me complicaba mucho la suma de minutos en River, estaba Barovero, en otros momentos estaban otros arqueros, que por ahí me complicaba para crecer yo como arquero, y bueno, mi idea fue salir para tratar de tener continuidad y jugar, sumar minutos, que fue lo que encontré en Italia. ¿Y cómo te fue allí? Bien, muy bien, estuvimos los tres años cerca del ascenso, si bien no pudimos subir a Serie A, pero bueno, sumé una cantidad importante de partidos, creo que fueron 143 partidos seguidos, sin dejar un partido sin jugar, y bueno, eso me ayudó a crecer muchísimo, y bueno, justamente estoy hablando con un amigo que me mostraba partidos de River de cuando yo estaba, y bueno, uno mirando un poco eso se ve la diferencia de haber jugado muchos partidos y no haber jugado poco. Sí, sí, algunos que han marcado, obviamente, siempre se recuerdan en el penal de Zaja, ahora va a venir Nico Distazio y se va a sumar a la charla, y Nico tiene mucha más memoria que yo, así que seguramente van a ahondar en alguna situación puntual, que él tiene mucha, mucha más memoria, pero te quería seguir preguntando, bueno, y ahora cómo estabas en cuanto al día a día allí en España? Bien, ahora mi traslado a España primero fue a Las Palmas y ahora estoy en Getafe, en Getafe estoy teniendo poca continuidad, porque este año tampoco sumé minutos en Liga, pero bueno, el entrenador me dio la opción de jugar en la Europa League, así que participé en la Europa League, estamos ahora por enfrentar a Inter, pero bueno, pasó todo esto del COVID-19, que frenó todo un poco, pero bueno, la Copa del Rey también la estaba disputando, así que bueno, bastante bien y contento porque el equipo está muy bien. ¿Cómo ves ahora volver a entrenar? Sabés, ahora están hablando del 18 de mayo, como fecha, ¿tienen alguna certeza o todavía no? De volver a entrenar, lo de jugar, pero así como aquí es una incertidumbre, ayer nosotros hablamos con el presidente Lafa, con Claudio Chiquitapia, y él nos decía, no hay fecha, no tenemos idea, vamos armando cuestiones por una cuestión lógica de ir teniendo plan A, plan B, plan C, porque hay que tenerlo, porque si un día dicen, uy, mejoró todo, se puede jugar, no podemos arrancar en un minuto a otro y tomarnos una semana para ver, va a ser bien rápido, entonces por eso se van marcando los escenarios. Pero acá hay una situación, nosotros nos estamos metiendo en el invierno, que supuestamente es el caos, y allí en España y en Europa en general, están saliendo del invierno y entonces se están metiendo en la primavera, y de esta forma creen que todo se va a alivianar. No sé cómo lo van viviendo entre ustedes los jugadores, si tienen alguna certeza. Sí, teóricamente la semana pasada nos habían dicho que hoy justamente tendríamos que ir al club por turnos a hacernos los test, que la liga no iba a hacer los test del coronavirus, y bueno, por el tema creo que de que siguen los infectados, lo pasaron para más adelante, así que todo se atrasa una semana más, creo que la semana que viene recién tenemos los test, y a partir de ahí deben quién estuvo infectado, quién no estuvo infectado, y bueno, ahí tomarán una decisión para ver si podemos volver a los entrenamientos, que seguramente van a ser por turnos y en simultáneos con otros jugadores, pero lejos de los contactos y demás. Yo creo que la vuelta al fútbol va a tener que esperar un poco, aunque sea verano y todo lo que quieras, pero creo que como está la situación acá va a tener que esperar un poco. Y recién hablabas de la Europa League, bueno, lo sumo la Champions, la sensación, como aquí la Copa Libertadores, es que es muy difícil, porque una cosa es puertas adentro, sin abrir fronteras y demás, si está controlado, ponele, según cada país, es una situación, pero me parece que ya viajar y demás, eso sí va a ser muy complicado, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el público por un tiempo no va a ir a las canchas, eso está creo que más que claro, no sé si hasta el año que viene, porque creo que fue uno de los principales focos de infección en Italia, en los partidos de fútbol. Entonces creo que lo que van a hacer, van a ser tratar de que se termine en el campo, que se sigan en el campo los partidos, la liga, quién clasifica a las próximas competiciones europeas, quién no, y bueno, la gente tendrá que verlo por televisión. Pero aún así creo que la liga, la intención de la liga en español es terminarlo, tanto será la Champions como la Europa League. Sí, se jugará cada setenta y pico de horas, pero bueno, la idea es terminarlo. Bien. Está Nico Distacio, seguramente él va a hablar un poco más profundo lo del tema River, te dije de su memoria, y te aviso que te va hasta sorprender con algún detalle que ni vos te vas a acordar, pese a que fue hace poco, Nico tiene esa particularidad. Nico. Hola Hernán, ¿cómo andas? Un saludo grande también a Leandro. No, no tan así, tampoco parece sino que uno fuera una biblia del fútbol, tampoco tanto. Memoria, memoria, memoria. Sí tengo esa sensación, y me imagino que vos también, porque lo conocimos a Leandro desde muy chico, de hecho seguramente él se va a acordar de aquella pretemporada, de aquella gira en Canadá, donde empezó a frecuentar la primera edición con Pipo Gorsito. Y la verdad que al irse tan rápido, Leandro, te saludo también, es como que a nosotros nos queda la sensación de que siempre sos un pibe, o ese pibe de River, y hoy ya tenés treinta años, ya sos un arquero maduro en cuanto a la edad. Sí, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Sí, a ver, el tiempo pasa volando, y más el fútbol, más para nosotros, como dicen ustedes, parece que fue ayer que terminé mi carrera en River, y bueno, y no fue hace tanto. Me fui con veinticuatro años, y hoy ya hace seis años que estoy afuera, pero como decía vos, pasa todo muy rápido, y esperemos que el tiempo se frene un poco para poder disfrutar más de este deporte. Está claro, igual que el puesto de ustedes habitualmente le da también un margen más que al jugador de campo como para estirar la carrera, ¿no? Si están bien desde los físicos, si no han sufrido lesiones, si sostienen un buen rendimiento, ya es muy normal que un arquero pueda permanecer hasta los treinta y siete, treinta y ocho años sin problema. De hecho, hoy River, por ejemplo, en el plantel, tiene a Lux con treinta y siete, treinta y ocho, y a Boloña con treinta y ocho, con treinta y nueve. Por lo tanto, el puesto del arco se puede estirar un poquito más, y no sé si es un poco tu objetivo y tu deseo también. Sí, sí, eso sí, ni hablar. A ver, hoy en día, quien no está bien físicamente, quien no se cuida, es difícil que juegue en primera división. Entonces, eso hay que darle un poco por hecho, y bueno, trataremos de jugar todo lo que se pueda, trataremos de disfrutar la carrera, sabiendo que todavía falta mucho, y también sabiendo que se recorrió mucho también. Así que, como te dije antes, tratar de disfrutar los momentos, pasa todo muy rápido, y bueno, esperemos que algún día me toque, como quien dice, volver a las raíces. ¿Vos sabés que me imagino que siempre para un chico de inferiores, o para un arquero joven, más allá de sus cualidades futbolísticas, lo importante es mostrar personalidad, es un puesto que necesita de una personalidad diferente, distinta, y de rápidamente aplomarse para ser importante, insisto, en un puesto clave. Y a mí me parece que vos habrás hecho en tu juventud, casi que un curso acelerado de lo que es personalidad, porque te tocó arrancar o atajar en aquel equipo que peleaba por no descender, con JJ López, debutaste, si no me equivoco, en la cancha de Tigre, y después tocó, nada más y nada menos, que hacerte cargo del arco en la etapa más difícil del club, que fue la etapa del ascenso, cuando Almeida te pone de titular en aquel partido con Chacarita, y te quedás toda la primera rueda como arquero titular. Me imagino que para un pibe no era el mejor contexto a la hora de debutar y iniciar su carrera, ¿no? Sí, bueno, como dijiste, siempre que me preguntaron sobre el tema de la presión y todo, contesté lo que me preguntaste, que en River hice un curso acelerado, porque, como bien dijiste, me tocó un momento chivo de River, un momento complicado, entré, la primera vez que entré fue por la lesión de Carrizo, que fue que jugué los primeros seis partidos, cinco partidos del campeonato, en 2011, y bueno, después mi vuelta a jugar fue cuando jugamos en segunda división, y creo que jugar en esos momentos fue, lo que decimos, un curso acelerado de la presión, sabíamos que todos los equipos se iban a matar por ganarnos, por lo que genera River, bueno, genera esto en primera división, y cuando juega en Libertadores, imagínate lo que sería jugar contra equipos que nunca se han enfrentado a River, bueno, jugar en esos momentos, la verdad que fue algo complicado, pero bueno, yo creo que todo sirvió de aprendizaje, y bueno, cuando uno lee el final del cuento y sabe que es feliz, todos los sufridos valió la pena. Aquello fue en el 2011, con 20, 21 años, vos a lo largo de tu carrera, ya después, en otra etapa de River, y en lo que ha sido tu buen paso, lo que está siendo tu buen paso en Europa, ¿volviste a sentir esa presión, o nunca más jugaste con ese aspecto tan difícil de llevar dentro de un campo de juego? No, no, creo que no, y más, yo era un pibe, nacido en River, criado en River, y bueno, para mí estar donde estuve, en el momento que estuve, fue un sueño para mí, era lo que, el día uno que llegué, en octava división, pisé el monumental, dije, quiero jugar en primera división, quiero jugar, quiero llegar a primera River, y bueno, toque donde me toque, la situación que me toque, bueno, la traté de aprovechar en su momento, y tratar de, de sacarle todo el jugo, era un pibe, donde, agachaba la cabeza, iba para adelante, y si me decían que tenía que hacer algo, lo hacía, y si podría volver el tiempo atrás, para, para volver a vivirlo, lo volvería a vivir. Sí, sí, en un juego de, de contrastes, en un blanco y negro, de lo que fue tu, tu etapa en River, el mejor momento, fue aquel penal a Zaha, y el peor momento, fue aquel error, frente a Vélez, en la cancha de River, o hay otros, mejores momentos, y peores momentos, o encontrás otros. Sí, creo que, sin duda, el mejor momento, fue, como dijiste, el partido contra Racing, que fue, justamente, dos fechas, creo, antes que, que terminé el campeonato, que, que ganamos con, con Ramón Díaz, eso, marcó, también, para bien, mi carrera, porque, yo tenía decidido, a ver, estaba abarajando, la idea de irme, y bueno, justamente, unos días antes, lo había decidido, de que iba, que iba a salir, porque me veía pocas chances, en River, por lo que te dije antes, de sumar minutos, y bueno, justo vino eso, y, y lo disfruté, y me vino como, como si alguien tendría que, como si, tendría que devolverme algo, de lo que hice, bueno, creo que, que fue el regalo, más grande, que recibí, después, por el lado, sí, porque fue mi primer gol, que recibí en primera, contra Vélez, venía, reemplazando Carrizo, y las primeras, cinco fechas, creo que no había recibido goles, y bueno, el primer gol que recibo, primera edición, es justamente ese, así que, por ahí, eso, eso, me quedó marcado, me, me lastimó por un tiempo, pero bueno, no se puede vivir mucho, de lo que sufre, un portero, o un arquero, cada vez que recibe un gol, porque si no, no podría vivir de esto, pero bueno, es verdad que me marcó, durante un tiempo, vos sabés que se está por cumplir, seis años de aquel penal a, a Zaja, aquel penal que, que es emblemático, porque la verdad que ya está, entre los, penales más emblemáticos, de la historia de Ríos, porque, prácticamente, significó un campeonato, si bien se salió campeón, después con Quilmes, pero ese día, si Ríos no ganaba, se le complicaba, y que sea en el último minuto, y que sea, con un 3 a 2, de hecho, alguna vez charlando con Ariel Rojas, me dice, yo pude seguir en Ríos, gracias a Chichisola, porque si nos empatan, por el penal que hice, me hubiese complicado, vos qué recordás hoy, con el tiempo de aquel penal, qué te queda, cuando te mencionan esa jugada, alguna situación especial, ver la cancha, mirar a los ojos a Zaja, tenías en claro, dónde lo iba a patear, esperaste, no sé, qué podés contar, para aquellos que quieren, a seis años, vivir otra vez, lo que fue la sensación. Sí, a ver, fue un momento, donde, Racing había hecho, el segundo gol, creo que Auche, lo había hecho, y, bueno, y se nos venían, y habían expulsado a Johnny Maidana, nos habíamos quedado con un hombre menos, creo que fue justamente la jugada, previa al tiro libre, que Ariel hace la mano, y, nada, en su momento, cuando, cuando vi que, que el árbitro, estaba mirando la jugada, y se vio tan clara la mano, que iba a cobrar penal, automáticamente, se me vino a la cabeza, porque sabía que el encargado, de patear los penales, era Zaja, y, bueno, yo con Chino Zaja, había tenido un encuentro, ya, porque habíamos jugado Copa Argentina, contra Racing, que, fue en semifinal, creo que habíamos quedado eliminados, por penales, y, me acuerdo que él también me pateó, y, pegó duro, a mi izquierda, también, y, bueno, en su momento, pensé que, por la situación del momento, el partido, me iba a cambiar, pero, bueno, hasta el último segundo, dije, voy a ir a mi derecha, voy a ir a mi derecha, y dije, no, voy a ir a mi izquierda, y cambié, y, bueno, pasó lo que pasó. Y, y vos sentís con el tiempo, y después de ver a River, lo que ha crecido, que aquel campeonato de ustedes, del 2014, significó un poco, esa piedra fundamental, para empezar a construir, todo lo que vino después, o, o, son ciclos distintos, de hecho, cambiaron jugadores y técnicos, y poco tiene que ver una cosa con otra. Sí, yo creo que fue importante, por ahí queda mal que lo diga, porque, porque soy el, el protagonista de la historia, pero, a ver, quedó importante, pienso que fue importante, porque River se sacó esa espina, de no ganar un campeonato, sabíamos que, ese partido era fundamental, si bien también fueron importantes, creo que el partido próximo, que había sido en Argentinos Juniors, que, que jugamos en la paternal, pero bueno, yo creo que ahí River, volvió a la, a la mística, volvió a, a creer, volvió a, a ganar un campeonato, después de seis años, creo, un campeonato local, y bueno, después vino lo que vino, cambió en la entrenador, Gallardo hizo un trabajo, maravilloso, está haciendo un trabajo estupendo, pero creo que, que fue importante, porque ese grupo, creo que fue al final, el que, el que llevó a River a, a ganar la Libertadores, a ganar la Sudamericana, y todo lo que, lo que vino después, creo que, el vestuario ese, eh, marcó la diferencia, en la historia del club, y bueno, venía, venía con uno, con unos meses de, de preparación, seguramente. Y, y recién decías, o le contabas a Hernán, que, bueno, un poco tu salida, y me respondías a mí hace un ratito, que, bueno, que justo en la jugada del penal, vos ya venías de unos días, de haberme editado la, la decisión, la pregunta es, decidiste vos, si irte de River, o River no te supo retener? No, a ver, sabían, sabían, la decisión, principalmente, fue mía, por lo que te dije, deportivamente, River me hizo a mi contrato, mi primer contrato, a los 20 años, yo hacía, tres años que estaba en el plantel profesional, y al tercer año me hacen contrato, un tema contractual no iba a ser, a los 23 quedaba, a los 24 quedaba libre, porque a los 20 había firmado, y bueno, la decisión de, de sumar minutos para mi carrera personal, la había tomado yo, después vino lo que, si no tenía donde irme, no me iba a ir, era la, la cosa estaba más que clara, pero bueno, tenía la, la oportunidad de ir a, afuera, y bueno, me cayó en oportunidades, vino el Asberona, que me iba, me iba a dar la oportunidad de jugar, pero bueno, al final Rafael, que era el, el arquero que estaba en su momento, se iba a ir, y al final se quedó, entonces dije, no quiero ir al El Asberona, porque, tampoco voy a jugar, y voy a estar en la misma situación que Rive, entonces salió, el Especia, y bueno, fuimos ahí, fue, un tema, deportivo mío, una espina mía, que quería sacarme, para tratar de, de crecer como, como arquero, que, que me ha llevado un montón, y hoy, hoy en día, no me arrepiento para nada, de haber tomado esa decisión, porque, pienso que es la que, la que me llevó, a donde estoy hoy, en haber jugado tantos minutos. Y la última que te hago, antes de volverte con Hernán, porque me dejas picando esa frase, no me arrepiento de la decisión que tomé, digo, no, no cambiás esos minutos que sumaste, esos partidos que empezaste a jugar con continuidad, por el hecho de, tal vez, haber ganado alguna de las copas, que empezó a ganar Rive inmediatamente, porque ya en el 2014, gana la Sudamericana, en el 2015, gana la Libertadores, el otro día, Lario decía, la verdad que, si sabía que iba a venir todo lo que venía, quizás no hubiese ido, hoy queda en la cabeza del jugador, esta situación de, mirá, esperaba un poquito más, y era campeón de América con River, o no, o tu cabeza no, no se fija en esas cosas, y, y sumaste minutos, partidos, y era lo que en verdad, querías, y lo que en verdad, hoy valorás. Sí, si hubiese jugado la Libertadores, la Sudamericana, y todo lo que nombrás, con River me hubiese quedado, te lo digo, pero, haber estado en el banco suplente, es medio complicado, porque, me gusta ser, partícipe de los campeonatos, me gusta, jugar, me gusta, disputar, salir, entrenar toda la semana, para el fin de semana, no jugar, lo veo algo, que no va conmigo, por eso fue que, que tomé la decisión de irme a River, y tomaré la decisión más adelante, si veo que, en un club estoy de la misma manera. ¿Sabés qué se entiende, Chichi, lo que decís, y te pregunto, ¿en qué momento decís, qué ves para decir, y esto no cambia más, ¿por qué? Porque ves al arquero titular, demasiado, firme, y veías que Barovero, ni siquiera, porque Barovero, en un momento, ni se resfriaba, ¿no? Entonces, bueno, ahora después pasó lo mismo con Armani, casi como que, que los arqueros titulares, te habrá pasado a vos después, cuando agarraste el arco, los arqueros casi nunca dejan un flanco, si andan bien, no, ustedes son muy especiales, no largan ni un partido, entonces, que está atrás, y sí, se frustra, ¿no? Sí, porque creo que, los minutos a un arquero, lo hacen mejor arquero, entonces, a medida que va, que va, va jugando, va mejorando, va mejorando, y bueno, muchos, no tienen techo, y bueno, se transforman en lo que fue Armani, en lo que fue Barovero en River, es la verdad, creo que, la seguidilla de minuto, de partido, genera una confianza extrema, que después se refleja en el campo, y si el equipo, no va súper mal, y obtiene resultados, ¿por qué van a cambiar al portero, al arquero? Es algo lógico, lo pienso así. Y te sorprendía, Barovero, en algunas cuestiones, porque digamos que no es un, no tiene ese físico típico de arquero, y después, como así, viste, como el penal que le ataja Gigliotti, todo muy al pasar, como, bueno, sí, y Pugni sacaba una pelota imposible, ¿te sorprendía incluso como arquero eso? Sí, a ver, vi muchos arqueros pasar por River, a ver, vi desfiles de arquero, y eso también es uno de los motivos, por el cual me llevó a tomar la decisión, de salir de River, de sumar minutos en otro lugar, porque en ningún momento me dijeron, mirá, esto va a ser tuyo, el arco va a ser tuyo. Claro. Sé que es complicado de entender, pero bueno, uno, estando de este lado, siendo futbolista, lo piensa, y bueno, de todos los arqueros que vi pasar, cuando llegó al, al que por ahí menos confianza le tenía, fue a Marcelo, y yo se lo conté a él, vi pasar a Barbosa, vi pasar a Carrizo, vi pasar a, a Marcelo Ojeda, vi pasar a, a miles de arqueros, miles, miles de arqueros por River, desde que estoy en inferiores, desde que estoy con, con el primer equipo, y bueno, el, el que menos confianza le tuve, apenas llegó fue a Marcelo, por lo que decías vos, pero bueno, día a día fue demostrando, de que, de que estaba, tal vez hecho para el arco de River, y así fue, y consiguió lo que consiguió, y fue lo que fue. Por una cuestión de porte, o de personalidad, porque si vos lo ves a Armani, decís, sí, lo ves caminando por la calle, y decís, este es arquero, este es arquero, porque mirá, el lomo que tiene, grandote, viste, vos te pasa lo mismo con vos, con Carrizo, con Barbosa, que los que nombraste hace, un ratito, quizás con Ojeda no, aunque también tenía cierto, porque era más chiquito, pero de, Barubero no, nada, no tiene pinta de arquero, y sin embargo fue una cosa de loco lo que hizo, y además siguió, porque se fue a México y la rompió también, no es que fue una casualidad de un rato en River. No, no, a ver, no dudaba de sus condiciones, porque sabía que había hecho buena carrera en Vélez, que también no es fácil atajar en Vélez, estuvo en Huracán, y bueno, pero como te dije antes, el arco de River es otra cosa, vos podés atajar bien en cualquier lado, y vas a River, y no funciona, y bueno, hay mucha presión, es el arco más grande de Argentina, y bueno, creo que estuvo a la altura, y mirá si estuvo a la altura, porque, como decías vos, la pinta por ahí, era lo de menos en su momento, pero bueno, demostró ser un grande, y bueno, hoy está donde está, porque hizo bien las cosas en River. Recién repasaste algo, pero para ir contundentemente a esa, y ya te dejamos un rato tranquilo, ¿en algún momento tenés tiempos para volver a Argentina? ¿Llamarías vos a River? No, no sos así, entonces bueno, el que me llama veo, ¿cómo te vas a mover en eso? Sí, mirá, a ver, por el momento no hubo nunca nada, pero creo que, que yo cada vez que hablé, lo dejé claro, que por el momento estoy bien acá, estoy, en un club muy cómodo, la verdad que, que estoy, me encuentro a gusto, y creo que, que el momento para, para ir a Argentina no es ahora, pero bueno, más adelante nunca se sabe, y, ¿quién dice que, que no me vaya a Argentina otra vez, o, o me quedaré aquí? Entonces todavía, eh, es muy pronto para, para hablar de, de una vuelta, y algo por, por el estilo, porque, te digo, la verdad, no sé qué hacer el mes que viene, así que imaginate si, si puedo hablar de, de una futura vuelta. Es verdad, es verdad, bueno, eh, esperemos que esto vaya pasando pronto, Leandro, te mando un abrazo, ahí Nico también, también te manda, y esperemos, bueno, que, que esto sea una anécdota, que empiecen, a jugar otra vez ustedes, y, y eso va a significar que, acá también en algún momento va a pasar, y que esto sea, bueno, como decías hace un rato, ¿no? En algún momento, tu, tu hijo también lo va a estudiar en la escuela, dentro de unos años, y, y simplemente eso, que sea una estadística y nada más, te mando un abrazo. Dale, un saludo a Nico, y a, y a vos Hernán, un abrazo grande. ¡Suscríbete y activa al canal!